Y ahora sí, lo prometido es deuda, vamos a nuestro contacto internacional, vamos esta vez hasta Argentina porque tenemos el gusto de saludarlo el día de hoy nuevamente a él, a Javier Lauría desde Argentina para darnos más detalles de la Expo Internacional en ese país que por supuesto, como ya adelantábamos estuvo contando con presencia internacional y por supuesto específicamente de muchos paraguayos que estuvieron haciendo su paso por esta importante actividad que vamos a tener más detalles a continuación Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Pro Banadería Katy, qué placer saludarte, gracias por estos minutos, es un lujo para mí poder compartir lo que pasó en la Expo Rural de Palermo la edición número 135 y la verdad que sí, muchos paraguayos en lo que fue el pabellón Ocre que es el pabellón donde estaban los ovinos, me encontré con varios amigos que ya son frecuentes en Argentina, no solamente en esta exposición sino que también ya recorren algunas que la verdad que es muy llamativo cómo se acercan a cada una de las exposiciones inclusive uno de ellos era Guillermo Caballero que estaba, lo crucé el año pasado en la Nacional Hampshire en Venado Tuerto, así que la verdad que es un lujo poder encontrarnos con gente amiga con la que ya los temas de charla son más frecuentes y poder intercambiar información es algo realmente interesante, tener otra visión, tener otra perspectiva, ver qué observan desde otro lugar y ver qué podemos observar nosotros en otros lugares Bueno Javi, excelente, realmente sabemos que estuviste compartiendo con muchos compatriotas como ya mencionabas también específicamente del sector ovino Bueno nosotros cerrábamos hace poquito nada más una edición más de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso en este caso estamos hablando de la edición número 40 también con presencia de varios compatriotas tuyos por acá inclusive estuvo Martín Rapetti también otro amigo de la casa de Canal Pro porque estuvieron con reuniones de la Farm y por supuesto también estuvo recorriendo varios galpones lo vi de lejos, no pudimos coincidir lamentablemente por una cuestión de agenda pero vi también a muchos representantes de allí aquí así que ahora nos gustaría que nos des un poco detalles así a grandes rasgos en cuanto a la participación que hubo este año en la Expo de ustedes más teniendo en cuenta que también se llevaron a cabo importantes reuniones mucha participación y por supuesto también que de esto deja un marca, un antes y un después y también da un parámetro para ver cómo está la producción nacional por sobre todo Bueno por un lado 10 razas presentes en la Expo de Palermo me refiero a la especie ovina había razas lecheras, razas laneras, razas carniceras y entre ellos volvimos a repetir un jurado de Paraguay que es Ignacio Callizo que se hizo cargo de la jura de lo que fue Texel así que la verdad que es muy interesante su participación quedaron muy conformes los criadores después hubo jurado de Brasil en el caso de Dorper que también estuvieron muy atentos a ver qué decían y después la mayoría eran los jurados locales que fueron dando diferentes perspectivas para cada una de las razas y te diría que las juras fueron muy minuciosas cada año van elevando el nivel y la influencia extranjera sin duda alguna para nosotros es interesante tener otras perspectivas entender qué es lo que se ve de otros lugares del mundo en este caso desde Sudamérica que bueno, obviamente por una cuestión de distancias es muchísimo más fácil a pesar de que en algunas razas año a año intercalan entre un año argentinos, un año británicos en el caso de la Hampshire Down por ejemplo y hay intenciones de traer también jurados de Europa para algunas otras razas que tienen muy fuerte presencia en el Reino Unido y demás pero bueno, 10 razas como te decía, si querés te cuento así un pequeño detalle de las razas que estuvieron presentes no hubo Santa Inés, tengo que decirlo eso nos apenó mucho pero este año los criadores de Santa Inés dejaron de lado la presencia porque querían prepararse para el año próximo el año próximo vamos a tener bastante Santa Inés creo y que ya ha sido el año pasado una revolución porque hablar de razas deslanadas como la Dorper y la Santa Inés es llamativo así que bueno, hubo Hampshire Down hubo Texel, Dorper, Romney Marsh hubo Lincoln Lincoln, tal como Lamerino son madres de razas que han dado lugar a otras razas hace muchísimos años hubo Pampinta que es una raza creada en el INTA de Anguil Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Anguil La Pampa que es el cruce de Corriel con Frisona hubo Ideal Corriel y Frisona así fue como se compuso también hubo una muestra de perros arrieros que eso no es un dato menor porque están mostrando que con perros se puede trabajar y que no se pierde lo que es el bienestar animal eso como para dar un recuento de actividades vinculadas al ovino en cuanto a los remates hubo remates muy llamativos en los cuales participaron por ejemplo en Hampshire Down participaron varios paraguayos a distancia o en forma presencial hubo un remate que se vendió un carnero que es madre argentina padre británico de la cabaña del Charabón de la familia Arana que hasta último momento estuvieron pujando fuertemente desde Paraguay pero se lo terminó llevando un mar platense o sea se lo llevó para la costa argentina así que y el remate de Hampshire Down tuvo varios compradores paraguayos que estuvieron participando y tengo dato extra que estarán llegando en breve unas 130 hembras Hampshire Down que fueron compradas hace algún tiempito desde Paraguay te tiro un plus estas hembras estarían llegando hasta Argentina Javi desde Argentina a Paraguay de Argentina a Paraguay si seguramente Laura Mendoza bueno no tenés que decir el nombre Laura te va a contar seguro algunos detalles extra sobre esta adquisición que bueno lo que nos cuentan siempre es que están necesitando vientres desde Paraguay para poder ampliar más rápidamente la producción así que bueno es un pequeño aporte de cabaña El Harem 130 hembras que ya el año pasado se habían llevado y el año anterior también en el remate de cabaña El Harem se habían comprado varios ejemplares y de hecho en el 2021 4 de diciembre de 2021 en ese remate se hizo un récord en cuanto a lo que es ovinos en Argentina que se pagó una hembra 6 millones y medio de pesos no me acuerdo en ese momento la conversión pero fue un valor muy llamativo y se lo llevó si no me equivoco Carlos Vera el de cabaña Don Beco de Paraguay en su momento excelente bueno buenos datos también y también resaltar por sobre todo este intercambio que existe entre nuestro país y el de ustedes entre ambos países en materia de genética porque siempre hablamos justamente de eso de adquirir genética mejoramiento etcétera bueno ahora se vio también nuevamente reflejado en esto nosotros justamente también compartíamos acá en Probanadería los datos de que criadores de Hampshire Down de Paraguay compraron varios lotes de ahí de Argentina ahora aprovechando también la ocasión de esta nueva exposición que contó con presencia ahí también de manera in situ por decirlo y también virtual como decías para estos remates importantes que también se realizaron y lo mismo pasaba acá en la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso en las veces que se hicieron también remates pasó lo mismo hubieron presencias en el lugar y también por supuesto vía virtual adquiriendo varios lotes varios animales por sobre todo un dato no menor que también me dabas antes de ingresar Javier es que los cerdos se disminuyó la presencia de cerdos esta vuelta en la Expo eso por ejemplo acá en Paraguay no lo vemos porque no se presentan directamente a la exposición por lo que nos llama también la atención y es un dato curioso que ustedes sí tengan cerdos en exposición sí este año hay y se ve ya en los últimos años recordemos que cuando estaba la peste porcina africana en en todo lo que es el oriente bueno por esa razón directamente ponían carteles diciendo aquí debería haber cerdos por lo cual eso de alguna forma ya había frenado en su momento y como hoy en día en Argentina se produce más bien para carne y es el resultado de cruzas trabajan sobre esas líneas sintéticas por lo cual había como razas puras como en esta exposición lo único que se puede presentar son razas puras puras de pedigree prácticamente fue una presencia que creo que no llegó a los 15 20 ejemplares es casi una demostración hoy en día porque las juras son muy 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 breves porque no hay mucha competencia justamente y lo que tampoco hubo fue aviares habitualmente hay un pabellón en el cual hay diferentes razas de gallinas de faisanes pero este año justamente por la influenza se evitó la presencia de aviares por lo cual también se le perdió un poquito ese gustito de la otra parte del campo donde se ven pabellones llenos de plumas así que lamentablemente no pudimos contar con tanta tanta variedad de de especies como en años anteriores eso sí hay que destacarlo que es lamentable pero bueno es hacia donde va la ganadería hoy en día en los porcinos van por el lado de la producción a gran escala donde quizás una madre produce mucho más o sea mucha más cantidad de cerditos que en otros momentos y los aviares que tuvieron que decir ausentes justamente por la influenza Javi de igual manera la participación de los ovinos siempre es digna de destacar lamentamos igual que no se hayan presentado en esta vuelta los de Santa Inés porque también es una raza muy importante verdad y que inclusive hemos llegado a hablar específicamente de esta raza y también del intercambio en genética que se ha hecho entre nuestros países pero como dijiste se están preparando ya para la próxima edición sería la del año que viene en la que se van a presentar quizá no llegaron no le dio los tiempos y lo que sucedió y lo que sucede con el caso de la raza Santa Inés es que hay pocos animales de pedigree hay pocas cabañas que tienen animales de pedigree hay una de ellas la que presentó el año pasado y que fue como la primera presencia de Santa Inés en la rural de Palermo fue la que adquirió en su momento al hepte campeón de Paraguay King Kong entre otros ejemplares que es un carnero impresionante pero este año como estaban preparando a pesar de que es una raza no estacional que puede tener celo todo el año pero estaban preparando muchos ejemplares para prepararse por un lado para las exposiciones propias de Santa Inés en Argentina y también para el año próximo y como se trata volvamos a ese detalle de animales puros de pedigree y son pocos los animales de pedigree que están inscriptos para tener una buena competencia se necesita por ejemplo no se entregan a la Argentina el gran campeón si no hay mínimo 10 ejemplares de la raza se entrega a un campeón nada más o sea se le entrega a la banda como o sea la banda de gran campeón pero ese título que obtienen es de campeón nada más por lo cual lógicamente entre prepararse y competir en una pista un poco más picante sin duda alguna esperar un poquito más para prepararse con mejores ejemplares también probar un poco mejor la genética ya que el libro de la raza en Argentina se abrió en noviembre de 2019 así que tiene poquitos poquitos años y para tener varias cabañas todavía se está transitando pero va a estar bueno se está trayendo mucha genética de Paraguay de la raza Santa Inés hay muy buenos ejemplares allá así que vamos intercambiando vamos enviando algunos hampshire y vienen algunos dorper y algunos Santa Inés para estos lados razas muy importantes si sin duda estamos hablando específicamente de la ovinocultura a pesar de que también hubo presencia de paraguayos en ganado mayor porque sabemos que también estuvo por ejemplo el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brasford Oliver Ferreiro estuvo haciendo también su paso con ejemplares por la pista de juzgamiento y otros representantes más que estuvieron presentes en esta edición pero hacemos énfasis en la ovinocultura porque queremos resaltar por supuesto también como han ido creciendo principalmente aquí en nuestro país y ver también el reflejado el trabajo que vienen haciendo ellos como productores ya sea en la presidencia o de manera independiente en ir en adquirir mayor genética y por supuesto mejorar por sobre todo ya el prototipo que se viene manejando hablábamos también del caso de Ignacio Calizo que fue como jurado una excelente participación nuevamente Javi de él allí en Argentina y bueno con el privilegio y el honor de tener a su cargo el juzgamiento la elección de los animales siempre es una tarea muy difícil cuentan ellos sí efectivamente Ignacio estuvo participando para la raza Texel segundo año consecutivo que está presente y si ponemos a recapitular en la nacional la segunda nacional Texel que se hizo el año pasado Jesús María Córdoba también hubo jurado de Paraguay recordemos estuvo Mustafa Yambay en su momento también y está muy bien vista la mirada de los paraguayos en las diferentes razas carniceras cada vez más cada vez tienen más importancia sus palabras sobre lo que están viendo como necesidad en en Sudamérica la si hablamos de la raza Texel el animal Texel más llamativo es el de Brasil es el más grande esto tiene que ver mucho con la influencia de líneas de Francia pero en Paraguay y en Argentina han llegado líneas del Reino Unido en el último año y eso sin duda alguna va a marcar un camino y se está notando de hecho hubo un animal que nació hijo de británicos que nació durante la durante esta exposición Ringo lo llamamos porque estuvimos ahí conviniendo el nombre así que también tuvo la posibilidad Ignacio Callizo de ver a esa madre con el cordero al pie con unos poquitos días que realmente estaba muy saludable muy bien la madre y el cordero también tenía una vivacidad absoluta y eso también está bueno verlo en la pista porque uno nota que esa madre y ese cordero están saludables lo que da indicios de que su preparación fue buena buena alimentación así que que esté un jurado paraguayo nuevamente en la rural de Palermo es importantísimo es muy bueno dar esa visión saber que es lo que se observa desde afuera Javi contanos también un poquito en materia de participación de personas cómo estuvieron los ánimos este año bueno teniendo en cuenta también la estación del año en la que estamos el clima el frío de repente que se apoderó un poquito de estos días que pasamos no sé si les tocó a ustedes también pasar días fríos al menos acá en Mariano Roque Alonso tuvieron días de bastante frío inclusive de lluvias para esta época suele ser una temporada muy fría estamos en la parte más intensa del invierno suelen ser muy frías las rurales de Palermo e inclusive hay dos o tres días de lluvia lo cual hace que en la pista que está afuera ahí donde se juran los vacunos sea medio incómodo más allá que es una pista de arena es incómodo una jura durante dos o tres días de lluvia en este caso hubo una leve llovizna muy muy leve y hasta tuvimos días de calor con estos cambios climáticos tuvimos los primeros días de calor y era raro porque uno arrancaba a la mañana en un día como se le llama día cebolla donde quizás arrancás con siete prendas encima y a las tres de la tarde terminás con una remera nada más o con una camisa y tenés que estar cargando con todo ese equipaje básicamente así que tuvimos todos los climas durante los diez días que duró la exposición en cuanto a asistencia hubo un millón trescientos mil asistentes en forma presencial y algo virtual también mil trescientos expositores de animales y cabañeros dos más de dos mil animales de cual de los cuales ellos eran doscientos cincuenta ovinos en vacuno sin duda alguna es la presencia más importante también hubo muchos caballos de las diferentes razas criollos percherón entre otros muchas jornadas de capacitación charlas mucho trabajo las ventas fueron fundamentales y mucha presencia periodística eso no siempre se destaca hubo mucha mucha prensa en las diferentes actividades que se hicieron y después bueno obviamente sector de maquinaria sector de de camionetas para el agro así que la verdad que una una exposición muy buena muy interesante en todo aspecto con números que realmente avalan esta actividad un millón trescientos mil personas que pasen durante los diez días es un número muy alto sin duda alguna Javi como siempre un placer conversar contigo un gusto que nos hayas podido compartir estos datos y bueno vamos a seguir haciéndolo por supuesto porque tenemos todavía mucho de que hablar un placer saludo desde Paraguay bueno a ver cuando podemos concretar y conocernos personalmente y por supuesto crear buen contenido para toda la producción Están los planes yo te agradezco muchísimo esta posibilidad de poder compartir lo que ocurre de este lado y siempre a disposición un placer y gracias buena jornada